de generación y generación ha pasado esta chicha ahora sus hijos están regados en todos los mercados vendiendo chicha en el mercado oriental todos los días está doña carla bonilla quitándole las ganas a las personas que hacen su parada para saborear la riquísima chicha allí sus vecinas destacan que esa bebida nacional a cualquiera lo obligan a pasar por el sector de los pescados hasta el tiempo que yo la he conocido sé que es una buena persona bien riquísima la chicha han pasado muchas generaciones y seguramente los que le siguen van por ese mismo camino los dos pilares de la familia son doña melania bonilla y don ceferino cruz así como esta familia dedicada a la venta de chicha hay muchas personas que han salido adelante trabajando honradamente en los mercados con imágenes de ajeno robando para crónica tn 8 les informó mantenor peña solano